Hola, yo soy Mario García para Paréntesis.com y en esta ocasión les voy a presentar el Motorola DeFi. Este equipo es un todoterreno, su característica principal es la resistencia, ya que es a prueba de agua, golpes, rayones. Esta última, la de rayones, es gracias a que cuenta con el Cristal Gorilla Glass, uno de los más resistentes del mercado. Su estructura es contrastante, combina su elegante pantalla de 3.7 pulgadas con la rudeza de un cuerpo robusto, altamente resistente y hermético. Un detalle característico es que la tapa en la que va el chip y la batería tienen que cerrar a presión. Para poder abrirla y cerrarla, tienes que deslizar la palanca que se encuentra en la parte trasera del equipo. Atrás también está su cámara de 5 megapíxeles y el flash LED. Con ellos vas a poder obtener fotografías de calidad a las cuales les vas a poder realizar un acercamiento sin que se pixele la imagen. En cuanto a la experiencia de uso, los fanáticos de Android no van a tener problemas para manipular este equipo, ya que cuenta con la versión 2.1, que no es la más actual pero sí incluye menús sencillos y brinda la opción de crear varias pantallas según los gustos o actividades del propietario. Con este equipo tendrás acceso a redes 3G vía Wi-Fi. El único problema es que el teclado no cuenta con el tamaño adecuado para una escritura fluida. Esto es un gran inconveniente al momento de anotar una dirección o escribir un correo. En lo que a multimedia se refiere, la reproducción de audio y de películas es muy buena, aunque no es en calidad HD. Las películas gozan de una buena nitidez y viveza de color. Las canciones son reproducidas a un nivel bastante aceptable y se perciben con claridad. Los juegos para celular también pueden disfrutarse con una buena calidad. Los que sean socialmente activos van a poder contar con Moto Blur, un espacio en el cual se concentran las cuentas de las redes sociales en las cuales están inscritos. Aunque la memoria interna es de apenas 512 MB, viene con una tarjeta de 2 GB para que la incluyas. Si esto no te es suficiente, puedes introducir una de 32 GB para ampliar la capacidad. En resumen, el Motorola DeFi es para aquellos que les gustan los deportes extremos o estar en contacto con la naturaleza y requieran un equipo lo suficientemente resistente para que los acompañe en sus travesías. También lo pueden utilizar las personas que frecuentan las fiestas y están preocupados por si su celular se puede averiar al caerle una bebida. Mi nombre es Mario García y esto fue un vistazo al Motorola DeFi. Si requieres más información acerca de este y otros equipos, visita paréntesis.com.